No todo es oscuridad La luz existe de verdad Solo tenés que respirar Tu propio sol te va a guiar Me guiará, me llevará ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás? Despertaré de todo mal Mi alma libre volará Yéndome sin adiós al olvido Estamos cerca y a veces perdidos Entumecido todos mis sentidos Pensamientos que despiertan latidos No me olvido, no lo dejo Propio reflejo de lo sombrío Estoy tranquilo, ya no le temo Ey, ya no le temo Ya no le temo a más nada hoy Vago en la nada, no sé dónde estoy Mirando frío sin callar mi voz Riendo vivo no guardo rencor No todo es oscuridad La luz existe de verdad Solo tenés que respirar Tu propio sol te va a guiar No todo es oscuridad La luz existe de verdad Solo tenés que respirar Tu propio sol te va a guiar Sin necesitar nada más Olvidar el ayer, el mañana y estar acá Poder disfrutar en paz Pensar en dar, no en acumular En un presente tan demente cuida el corazón Sin que importe lo que cuenten sigue tu canción Adelante sin miedo al dolor Agradezco si sale el sol Encontrar, despertar Cara a cara mi reflejo sin miedo a la soledad El dolor te enseña de alegría Quien no arriesga se pierde la vida Pinturas, texturas Sensaciones, sentimientos liberan ataturas Transmitir energía y felicidad Relajarse y dejarse llevar No todo es oscuridad La luz existe de verdad Solo tenés que respirar Solo tenés que respirar Tu propio sol te va a guiar Tu propio sol te va a guiar Tu propio sol te va a guiar No todo es oscuridad La luz existe de verdad Solo tenés que respirar Tu propio sol te va a guiar Hola 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 ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranqui, ¿vos vas a pasar nomás? Sí, dale nomás Exploro mi rumbo Columpios a otro mundo Puentes de soles y lunas Transformaciones en segundos Donde con poco basta pa' estar a gusto Exploro mi rumbo Respiro onda y me sumerjo Volviendo hacia mi centro Hay luna llena y quieres sacarme del cuerpo Freno Observo lo que siento Sigo el ruido de mi latido Bienvenido es mi camino Hay esperanza y ganas Ni fama ni gloria aspiro Solo una vida más sana Aprender de quienes admiro Su espera y prospera de fallas Inspira energía a donde vayas Única mágica vida Tóxica lógica herida Conduzco me busco dentro mío No fío a los falsos ni los milos No luzco ni gusto de celos Repudio la lucha de egos Criterio, amor y respeto Guía tu obra hasta el boceto Enciendo y aviva la llama Siente como te quema y te eleva Olvida problemas y dramas Que al final la muerte todo se los lleva No me ato al pasado Disfruto en este mundo de cada paso Entender mi cuerpo y extirpa el veneno Si hay enseñanza no existe fracaso Hoy renuevo y levanto Volvimos con tanto para dar Después de tanto tropezar Volvemos más grandes No nos verán abandonar Es mi camino, mi desafío Serio ser vivo, no desconfío Te lo convido, lo tuyo es mío A mis problemas le sonrío Entre pasajes veo las puestas Busca famosas respuestas Han sometido a seres dormidos Es calor frío, ya me atormentan Conocimiento empírico Como antídoto Sin créditos Propios méritos Ser único Y auténtico Respalda lo que digas Ten valor Conocimiento empírico Como antídoto Sin créditos Propios méritos Ser único Y auténtico Respalda lo que digas Ten valor Ayúl Conocimiento empírico AO Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no estoy raro, algo trocido, no estoy cegado, compartiendo mi momento preferido. Ya no estoy raro, algo trocido, no estoy cegado. Compartiendo mi momento preferido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no sabes que la vamos a estallar, eso es esto. Por eso es que estamos contentos viviendo el momento, este momento. Adiós agradecimiento, volví a ser hermanos de vida y por eso estoy contento. Acá Charlie. Caricia de aire, como un motor, pulmón cargado y un conductor, olas que vienen a despertar de este sueño mío de feliz andar. Caricia de aire, rayos de sol, una mirada, un corazón, sintiendo el ritmo, la vibración, momento vivo me llena de inspiración. Feliz andar, patear y concebir, esos consejos viejos pa' sobrevivir, poder reír sin pensar en encajar, relajar la cara sin miedo a fallar. Provea manera, la más sincera, con lo que llevas y con lo que llena. Sembrar un canto y que florezca, naturaleza plena fluye por las venas. Nuevo día, otra oportunidad, antes que nada encargarte de dejar cosas feas causantes de provocar, suturas duras que supiste tolerar. Con pausa y causa, genera ideas nuevas, confianza en alza, que brote prospera. Con ánimo, lideran los problemas, comparte risas, olvida tus banderas. Disolver las barreras que impusieron, cerrar heridas y dar lugar a lo nuevo. Como hijos de la tierra y hermanos, todos bajo el mismo cielo conectado. Rebotando como espejos de energía, palpitando y emitiendo vibras. Apreciar la oportunidad en cada día, una melodía escondida. Correr para sentir el viento otra vez, creer que todo es posible si lo querés. Saber que si das recibirás, despedidas en caídas no vas a perder. Correr para sentir el viento otra vez, creer que todo es posible si lo querés. Saber que si das recibirás, despedidas en caídas no vas a perder. No vas a perder. No vas a perder. No vas a perder. Correr para sentir el viento otra vez Cree que todo es posible si lo querés Saber que si das recibirás Despedidas en caídas no vas a perder Correr para sentir el viento otra vez Cree que todo es posible si lo querés Saber que si das recibirás Despedidas en caídas no vas a perder Despedidas en caídas no vas a perder Cosas perdidas y otras encontradas Los sentimientos se transmiten en miradas Preparo prendas, carpa y un abrigo Amigos los llevo en el alma para que estén conmigo Interpretando este viaje como anécdotas Conectando con vidas de otras épocas Los que quiero y acompañan están acá Cada día de tu vida te esperamos un reto más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!